El subacuático es un hockey, son 10 contra 10, 6 dentro de la cancha y 4 en una zona de relevo constante, la contraria. El objetivo, bueno, es meter un gol en la portería contraria. Lo más difícil es poder tener una acuaticidad buena para poder moverse bien bajo el agua. Y después el físico que impone poder estar abajo del agua con una apnea. El hockey muchas veces es amarlo o rodearlo. Para algunos, las primeras veces que se meten al agua con el tema del snorkel, tragan 3 litros de agua, pero no quieren volver. Pero la idea es que a medida que uno va progresando y va viendo cómo es el deporte, que si realmente le toma el gustito, la verdad que es apasionante.